Alicante. Pueblo a pueblo. Alacán. Poble a poble. Campo de Mirra es tierra de pactos y cruce de caminos. En su casco urbano destaca la iglesia de San Bartolomé. Está situada sobre un montículo que preside el caserío. Tiene planta de cruz latina y nave de tres tramos cubierta por bóveda con lunetos ciegos y capillas laterales. En Campo de Mirra se cultiva la vid, el olivar y los almendros. En la industria llegó a despuntar el textil como en el resto del Alto Vinalopó, aunque ahora solo sobreviven pequeñas empresas. En el castillo de Almizra, en una alquería andalusí de la que apenas quedan restos, Jaime I de Aragón y Alfonso X el Sabio firmaron en 1244 el tratado con el que se fijaron las fronteras entre las coronas de Castilla y Aragón. El cruce de caminos y el viejo castillo abandonado son ya restos de un pasado esplendoroso donde se contemplan los valles fronterizos con la meseta manchega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!